Música Un infierno, otro eterno, donde el alma me quedé Te das tío con su crío y yo digo en todo mío Tú sin quererte por la muerte, al perderte morir más Y misterios en cariño, en la tuya, no O la vida en el reloj, que te quiero mucho más La paz es, sin temor, no tolerar A través de lo único recuerdo, un puñal Y para ti, no ves que estoy en mi de sonrío Que aún te sancione y aún ves, un puñal No ves, que me has dado mi corazón Que era todo el cielo y el trombo Que aún te quiero siempre igual Más de sí, te lo sé, grito, quererte amanecer Libertarme de tus manos, cosa fresca, la madre Con tu ciego en la cadera, sin tu voz, sin tu sonrisa Siempre irse a la tierra y no recuerda tu querer Siempre agitarte esa antorcha del sol Y para ti, para ti, para ti, porque yo noira Pero que pens Libre que recuerda tu querer Y para ti, en la canela, sin tu amor, sin tu amor Y para ti siempre irse a mí, tu kuñal Y para Yango, te quiero mucho más Y para ti, Mar 빠� háb league que te corriges sonrí, que empezamos siempre y yo que empezamos a dormir. No te ves, que empezamos a encontrar en el cielo, porque yo siempre voy.